Saludos a apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 61-69 para este lunes 22 de noviembre. Supervisan nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería del Rizaralda juegan ya las veloteras apostadores, mucha suerte. Muy pronto, en facilísimo, su suerte y apostar, tu vida cambiará raspando. Atentos, ganadores Cafeterito Díaz, su número es 0-7-8-4, 0-7-8-4, delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, queremos saludar a los fieles apostadores en Pueblo Rico, Cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz día.